La bienvenida, mis amigos. Continuamos analizando la quinta fecha de eliminatoria. Argentina-Uruguay, más que tres puntos en juego. El clásico platense, Marcos. Nuestro invitado especial desde allá, desde Argentina, estará con nosotros. Saludos. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Seguimos aquí con el análisis de esta quinta fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Nos vamos con el clásico rioplatense. Argentina vs. Uruguay, más que tres puntos en juego. La última vez en Mendoza, un 1-0 muy luchado, con ese gol de Lionel Messi, casi que eludiendo a todo el equipo argentino. Y de carambola termina metiéndose al área. Y terminó Argentina jugando con un hombre menos por la expulsión de Dybala. Que después termina no viniendo a enfrentar a la Vinotinto, acá en Mérida. Vamos, vámonos acá a Buenos Aires. Desde aquí es de Táchira hasta Buenos Aires con nuestro amigo Marcos Juanes. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está el mate en Argentina? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está el tango? Háblanos un poquito del partido. ¿Cómo esperan a Uruguay? ¿Qué tal? Hola Oscar, ¿cómo estás? Mirá, lo que yo pienso de Argentina y Uruguay es que va a ser un partido duro. Va a ser un partido chivo. Un partido donde la fricción va a estar al 100%, como en todos los clásicos rioplatenses. Ya que, como se dice, va a ser también un partido muy clave para lo que va a derivar la continuación de estas eliminatorias. Yo pienso que Argentina necesitaría llevar todo lo que tiene. No se debe guardar nada. O sea, es hora de convocar realmente a los mejores. Basta de los Armani, basta de los Otamendi, basta de los Depol, basta de los Hueva Cunha. Nico González está jugando muy bien, es un jugadorazo, pero yo creo que no es para este tipo de partidos. Este partido es para Icardi, para Agüero, para Dybala, para Ocampo, para el Papu Gómez, para Dibu Martínez en el arco, para Elizandro Martínez que la está rompiendo en el Ajax. Es hora de llevar todo lo que tenemos. Yo creo que obviamente va a ser muy difícil. Creo que Argentina llevando todo puede ganar. También va a depender mucho del planteo que haga Scaloni. Dudo muchísimo que haga lo que estoy pidiendo porque la verdad que no se caracterizó esa forma de convocar y de jugar en las primeras cuatro fechas. Pero tengo confianza, tengo fe. Y bueno, yo creo que va a ser clave. Uruguay tiene dos jugadores top que son buenísimos. Que son Suárez y Cavani, que bueno, ya todo el mundo los conoce. Tiene un mediocampo joven y rápido y muy talentoso como es Betancourt, que lo conozco porque salió de Boca. Valverde, que la está rompiendo en el Madrid. Tienen a Nathan Nandes, que está jugando muy bien en el Cagliari de la Cruz. Tiene a Jordan Arrascaeta, que es la figura gran, la enorme figura del Flamengo y a mi parecer el mejor jugador de Brasileirao y por ahí del continente americano. La verdad que va a estar complicado, pero nosotros también tenemos la ventaja de que Paré está en un gran momento después del enorme partido que hizo por octavos de Champions frente al Barcelona. Guido Rodríguez, que está manejando todos los hilos en el Betis, que es una muralla. También me lo han dicho en Chaz del Betis, que está en su mejor momento de carrera. Lo Celso, que bueno, ya todos sabemos la clase es jugar que es Lo Celso. Va a ser un partido muy peleado en lo que es la mitad de cancha. Un partido de ajedrez prácticamente. Argentina debe estar atento a los pelotos largos a este doble 9, que es tanto Suárez como Cavani. A los laterales que son abiertos, tanto como Nathan Nandes, que puede jugar lateral como volante y que se proyecta. Y aparte, es un jugador muy aguerrido, es un jugador que es muy difícil de parar. Es un tractor, como lo llamamos acá en Boca, que es un jugador que te puede jugar bien o mal un partido, pero siempre te va a dejar la piel. De la Cruz, por el otro lado, también va a estar complicado. Lucas Olaza, seguramente también lo van a llamar, que está viviendo un gran momento en España, en este momento en el Valladolid. También Lucas Viña, que está viviendo un buen momento en el Palmeiras. Yo creo que Argentina puede ganar, pero todo va a depender de cómo se dé el partido, tanto en el primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo va a ser crucial este partido, ya que el que golpea primero va a ser muy difícil que el golpeado se levanta rápido, porque este tipo de partidos es así. Los clásicos son cerrados, hay poco espacio. Y también el golpe anímico y los psicológicos juegan mucho a favor o en contra. Así que yo pienso que ese es mi análisis para el partido de Argentina-Uruguay. Y bueno, espero que gane Argentina. Marcos, quería preguntarte que entre los jugadores no nombraste a Lautaro Martínez, que ha tenido buenos partidos, fue figura ante Bolivia. Excelentes partidos con el Inter. Quería preguntarte si influye en algo tener que enfrentar a Brasil en la siguiente fecha y la actualidad de Lío Messi. Y mirá, yo creo que a causa de la pandemia, como le dije anteriormente en los partidos de Copa Libertadores que estábamos comentando y debatiendo, me parece a mí que a causa de la pandemia y sin público, no influye mucho en la localidad y los visitantes en este momento. O sea, es más neutral, por ahí el cansancio de oligaje puede influirte, pero normalmente es más neutral. Sí, tenés razón, no lo había mencionado a Lautaro Martínez, me olvidé, aparte a Cotto, que hoy marcó un gol contra el Milan. Este, pero no lo mencioné porque me parece a mí que me gustaría jugar más con un extremo media punta, más que como Lautaro, que es más que media punta 9, ¿entendés? O sea, me parece a mí que si Ocampos está al 100%, debería jugar Ocampos con un 9, que para mí en este momento es Agüero o Bicardio. O sea, no hay discusión para mí en ese aspecto, ya que para mí son mejores que Lautaro. Lautaro es un pibe que está, como se dice, creciendo a pasos agigantados, pero hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo que se siga desarrollando. No hay que tampoco meterle tanta presión. No descarto que Scaloni lo ponga de titular porque es un jugador, uno de los jugadores favoritos de Scaloni, es uno de las mismas camadas. Y bueno, Scaloni es un tipo que le gusta meter, digamos, ¿cómo se dice? Meter renovaciones más en partidos importantes como este. Ya lo metió en Copa América. Pero yo no estaría de acuerdo si mete a Lautaro y un 9 porque ya probó con Agüero y Lautaro en la Copa América y no fue lo que todo el mundo esperó. La verdad que se dejó mucho que desear porque ambos se chocaban porque jugaban a lo mismo. Entonces, por eso es que yo digo que para mí Ocampos debería jugar titular si es que está al 100%, pero hay que ver también si Ocampos llega. Porque ya todos sabemos que la lesión que tuvo con el Sevilla y hay que ver si puede llegar con ritmo de competencia también. Bien, volviendo ahora yendo al tema de Messi. El tema de Leo es un tema aparte, digamos, porque obviamente que va a influir muchísimo en su estado de ánimo. Yo creo que, ¿cómo se dice? Que le va a hacer bien, digamos, despejar un poco su mente viniendo a jugar las eliminatorias. Hasta ahora, por lo menos los partidos que yo he visto sacando por él de Paraguay, que fue uno de los más flejos que tuvo, no mostró diferencia, digamos, del nivel que venía mostrando con Argentina hasta ahora. O sea, es más, mostró un nivel bastante aceptable contra Bolivia, más que nada en La Paz, que no le pesó la altura. Con Perú también un partido muy bueno. Bueno, con Ecuador podríamos decir que fue regular, pero ahí todo el equipo fue regular. Con Paraguay fue partido por ahí flojito, obviamente, pero eso no significa que él no sea la bandera de la selección argentina y sea el pilar principal, ¿no? Obviamente que va a influir su estado de ánimo, obviamente que hay que buscar, digamos, que se sienta cómodo en el equipo. Pero yo la verdad que tengo mucha fe que él va a venir y va a dar todo como lo hace siempre. ¿Influye después de enfrentar a Uruguay, tener que ir a Brasil y enfrentar a Brasil? Como te digo, Óscar, influye el cansancio del viaje, creo yo, por ahí en alguna cosa, pero no va a influir mucho. Sin gente la verdad que mucho no influye lo de visitante. Influye porque es Brasil, a ver, obviamente influye porque el rival es Brasil y es el superclásico de las Américas y van a dar todo por el todo, Brasil va a meter todo lo que tiene, no se va a guardar más, Argentina espero que haga lo mismo y eso sí influye mucho. Pero, como te digo, yo creo que Argentina llevando todo lo que tiene y plantándome en el partido lo puede ganar. Lo puede ganar, obviamente no va a ser fácil, nadie dijo que es fácil, aparte menos ganar Brasil, que no lo hizo nunca nadie en las eliminatorias de Sudamérica hasta el momento. pero yo creo que Argentina debe ir a buscar la victoria porque va a ser muy importante para una inyección anímica para lo que viene, porque estamos a poco, a casi menos de dos años del Mundial y ya es hora de empezar a entrar en clima y si de verdad queremos tener alguna oportunidad de ganar en Qatar estos son los partidos donde tenemos que demostrar que estamos a la altura. Gracias Marcos, nos despedimos hasta entonces, nos encontraremos. Amigos, un placer haber compartido con ustedes, suerte Argentina, suerte Uruguay, recuerden suscribirse y apoyar.